Ahí está, te voy a volver a mostrar. Este es el margarital. Mirá lo que es esa flor. ¡Qué belleza! ¡Una maravilla! Mira, tengo un coso blanco, mirá. ¿Qué es? Malvón blanco. Mirá el malvón blanco. Contame el jardín de la Mónica. Mirá vos y María. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mirá lo que es estas margaritas. Además son margaritas gigantes. No son las margaritas comunes. Una verdadera belleza estas margaritas. Mirá. Ah, mirá la Dalia. No, esta no es la Dalia. Es una... ¿Achira? Mirá la achira. Mirá, contame este color. ¡Qué maravilla! Una achira tigrada. Una achira tigrada. Acá están los bulbos. A mí me llaman la atención estos bulbos. Que debe ser cuando sale la planta. Sí, da una flor rosa hermosa. Y este es el ámbar. ¿Qué pasa con la helada y el ámbar? Nada. ¿Nada? Nada. Ah, o sea, tolera la helada. Tolera. Hasta ahora tolera. No, no. No han venido... Una verdadera belleza. Y después allá tiene margaritas margaritas. No, y mirá. ¿Cómo se llama la rosa? Rosa de Jericó. Mirá la rosa. Rosa de Jericó que es un árbol. Un árbol. ¿Cuántos años tiene este árbol? No, ahora 8 años, más o menos. Pero ha hecho un raíz. Gracias.